¡Ming, Ming! Si entrando a la carretera oyes un bip-ip Ten la seguridad que se trata de mí Y si intentas seguirme te va a anochecer Pues ni el piro coyote te puede comer Corre caminos en el mar de las que huye Pobre coyote ya no sabe ni qué hacer Tonto coyote tú lo vas a enloquecer Y en el desierto lo vas a matardecer Miles de trampas te ha querido poner Pero en todas ellas ha de fallar Y ni a base de golpes quiere entender Si sigue con sus tontas trampas se va a matar Corre caminos en el coyote te va a comer Miles de trampas donde no puedes caer Tonto coyote tú lo vas a enloquecer Donde tú pasas ni el polvo te puede ver ¡Ming, Ming! Música Miles de trampas que ha querido poner Pero en todas ellas ha de fallar Y ni a base de golpes quiere entender Si sigue con sus tontas trampas se va a matar Corre en caminos, el coyote te va a comer Miles de trampas donde no puedes caer Tonto coyote, tú lo vas a enloquecer Donde tú pasas, ni el polvo te puede ver Música 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 Música